Son las chicas, ¿no es? Las chicas un gran salón de mi hija ahora sí que se va a ver por favor ¡Legatón! 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 ¡Pero no estamos a ver! A ver que son marinero que ha habido ¡Eve son un hombro de montaña! ¡Pero, perro! ¡Legatón! 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 de mi abuela Bueno no está nada mal eh Queridos amigos, a ver todos conmigo todos y todas por favor Un, dos, tres Deja de la conciera 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 Deja de la conciera 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 Joder todos tenen mi abuela Joder todos tenen mi abuela Todos están familiares al placer Muchas gracias Un, dos, un, dos, tres Joder todos tenen mi abuela 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!